Pudimos expresar nuestra preocupación y cuáles eran los argumentos del reclamo. Entiendo que esto claramente lo ha entendido el diputado Caleri, incluso manifestando que esa planilla prácticamente sale en la votación, es decir, como que no fue una planilla que había sido consensuada y adecuadamente discutida en el ámbito de la comisión. Así que, más allá de eso, planteó la posibilidad de estar contactándose con algunos senadores y analizar la posibilidad de que ellos también tomen conocimiento del reclamo. Sin duda es difícil lograr una reversión del proyecto previo ya elevado por diputados, pero de todas maneras está en la potestad de la Cámara de Senadores poder estar proponiendo una modificación que básicamente lo que consiste en la modificación es quitar esa grilla y que de alguna manera el fondo, si bien es el mismo fondo, que sea asignado directamente a la totalidad de las universidades y discutirlo dentro de las pautas que tenemos establecidas en el marco del SIN. Los distintos sectores de nuestra universidad y de otras universidades nacionales se están movilizando para plantearle esta situación a los senadores y hacer más fuerte el reclamo. Exactamente. Desde las universidades que estuvimos reunidas el viernes pasado en Buenos Aires, a las cuales se están sumando algunas más dentro de las 34, incluso algunas de las que estaban en esa planilla, que sin duda manifiestan que no tenían conocimiento. Así que, bueno, hay una gran preocupación en este sentido y hay que dejarlo claro, más que nada por el procedimiento. No es un tema básicamente salarial y que afecte enormemente a la universidad. Sí es importante porque la resignación y los refuerzos presupuestarios normalmente se hacían dentro de lo que se establecía como artículo 12, con una cantidad de montos disponibles y a través de jefatura de gabinete se iban eventualmente disponiendo. En este caso particular hay una asignación concreta ya desde el mismo proyecto, pero sin quedar abierto a una distribución equitativa dentro del ámbito universitario, sino asignando concretamente a algunas universidades. Y este es el procedimiento que entendemos no corresponde y nos parece totalmente desigual.